Tres ¡Nooo! ¡Órale! ¡Se está transformando! ¡Nos vemos bien pata, Mike! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? ¡Qué traza, perrillo! No No, nosotros ¡Ah! 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 ¡Ey, marrano! ¡Tomano! ¿Marrano? No, tomano, güey Nosotros somos el establo rebana, carnal Es la gran carrifa, güey ¡Esa madre, carnal! ¡Sobre, sobre! ¡Esa, prendió! ¿Cómo ves, pochi, lo que andan diciendo, compadre? Está bien batalloso estar así, tomano No, no tienes que ser igual que él No, pero tomano, tomano es él, güey Tomano es él ¿Yo quién soy? Pues no sé, güey ¿Cuál escoges es de los pelillos, güey? Me parezco más Edwin Cass ¡Carnal! ¡Ay, qué! ¿Te parece? ¡No se me encanta! ¡Yo soy tomano! ¡Crudo! ¿Cuál tomano? Pero hazle como los pelillos ¡Yo soy tomano! ¡Yo soy pochi! ¡Y nosotros somos los pelillos! ¡Ah! Oye, carnal ¿Qué van a hacer con estas botas? Ya guachaste, vato ¿Cómo son esos güeyes? ¿Qué? Esto es lo que hubiera salido Si los invasores de Nuevo León Hubieran embarazado las muñequitas Ya hablaron los hijos de la sexy vaguita Y mira Como que con este Ya habló el hijo de Lady Woo Mira, como que a este Sí lo hicieron con amor, carnal Y a este le completaron con miados, carnal Si no quieren hacer las cosas No las hagan Mira nomás Ya sé Pochi, te pareces más a machete, pochi No, a ti te hubiera tragado tu mamá, carnal Buena onda Con él batallaba menos Era más rápido, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Tenemos que hacer lo que hicieron ellos o qué? Pues prácticamente Pero espérate, güey Seguimos el Patillas y yo, güey ¡No! ¡No! ¿A poco sí, mi madre? Pues es lo mismo Pero cambian los tenis Aquí le pico, Mike Ahorita le picas, güey Dale, dale Váyanse, váyanse, güey Pero es que es un sistema muy complejo Que tiene aquí No le pusieron ni un pinche cable Ahí está Ahí está Ese lo volaron del tianguis O sea, este es el botón que hace el mundo al revés Este es el botón que hace el mundo al revés O sea Según, según Aquí le vamos a picar ¡Ay! Salió un cadáver No Ah, perdón Ah, perdón A la bestia Un ataque zombie, carnal Me parezco a Beto Zapata Ah, más bien a Choche ¿Cómo ves? Oye, ¿y cuánta gente sigue viendo esta madre? Qué pena Ojalá que ya no sea mucha Ya, este güey Ya sé Se va a invertir Va a ser patillas al azar Deja tú para que Mike Quepa en el cuerpo Va a ser un despap Va a ser bueno Va a ser patillas arriba Así que vamos a contar hasta tres Y sale Así que Y dice Una Dos Tres No El mal El mal Sobre, sobre Eh, pues si los juntan Ya se completan Completo Eh, no se van a cambiar Eh, hay un pajo Hay un pajo Estamos bohachos Pesteja, pesteja Eso no hace Mike Mira, anda el sitio de barro Si pueden ser los inflables de fuera Ponle su rola Mike Salazar Que cante su rola Tienes muchas ganas de aplaudir ¿Cómo dice? Échale más Eh, 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 eh Palmas, 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 palmas Pero cántalo ¡El escándalo! Cántalo, perro Es ahora Es el par La que no le guste Que chingue ¡No, no, no! ¡El escándalo! ¡Eh! Tome, güey, qué incómodo de ser tú, perro Era ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos con la bota! No, perro, no estoy acostumbrado Eh, si me la metiste, güey ¡Eh, hazte pa' acá! No estoy acostumbrado Hazte pa' acá ¿Qué? Pues ya le estás picando la cola a él Hazte pa' acá ¿A qué era pa' ti? No, ya le picaste la cola a Mike Ah, perdón A ver ¡Ay! Ahora, ahora, patillas ¿Qué tan iguales? ¡Eh, me estás pisando, pendejo! No, güey, está bien difícil ser patillas La neta, loco Eh, güey, al Mike ya lo pelaron la espalda Ahora sigue en las rodillas Después de imitar al patillas Eh, patillas Avientate un chiste, el de la zumba, güey Chiste de la zumba ¿El de la zumba? ¡Ánimo, chicas! ¡Ánimo, chicas! Vamos a zumbarnos unos tacos ¿Qué tiene que ver la zumba? Llega la chica la zumba A zumbarse unos tacos Oye, por mucho esta es la... ¡Cállate la chico, tú! Llega, hablo yo ¡Eh, eh! ¡Sú, música, música, música! El hombre, a esa edad son bien tremendos ¿A quién te refieres? ¿A Magali Chávez? ¡Vamos, chicas! ¡Eh, güey! ¡Ya vemos, blancas! ¡Vamos! ¡Cállate los hijos! ¡Ya la veo, mamá! ¡Eh, es que es su programa! ¡Ah, es su programa! ¡Y usted, agáchese! ¡Que el patillas nunca salto! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Eh, tacos de pipiripau! ¡Ja, ja, ja! ¡Tacos de pipiripau! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah! ¡Estamos en el Mercado Juárez! ¡Estamos en el Mercado Juárez! ¡Pipiripau! ¡Ahora me toca a mí, güey! ¡Estos tacos están bien fríos! ¡No, no, no! ¡Eh, güey, no, güey! ¡Quítale el micro! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá! ¡Está bien que es su programa, pero no! ¡Ya, ya! ¡Tú te lo estás creyendo mucho! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, Toma! Toma, no hay pochis. ¿Qué? Y Pepito. ¿Qué rollo? ¿Qué hago? ¿Qué hago decirles que... ¡Ah! ¡Lo voy a invitar! ¡Tú no, tú no! ¿Qué hago decirles que... ¿Qué pasó, Mike? Que ya me voy. Los voy a abandonar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Por qué? No, pero de aquí que llegue... Tú eres pe... ¿Por qué, Patillas? No, pues porque me pagan siempre la mitad. ¡Plin, plin con la gente! Haz plin, plin con la gente. No te vayas, Patillas. No, por eso me quiero ir. Te queremos mucho, Patillas. ¡Ay, Toma, no! ¡Ah, no! ¡Este no es Toma! ¡Ay, Toma, no! ¿Qué pasó, Patillas? Ya. No te vayas. Necesitamos de un enano para ser felices. Este no es mi bracito. Ya no aguanto las rodillas, Mike. ¡Recuerden! ¡Taco de pipiripao! ¡Otra vez! ¡Ey, ya diste bastantes menciones, tú! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, Marcán Juárez! ¡Pipiripao! Están muy fríos. ¡Cállate! Mira, neta, nosotros habíamos quedado muy bien con Mike. Ya no nos van a invitar por tu culpa. Oye, no te sientes mal, güey. No te quieres desmayar para que te salgas a la chingada. Yo estoy con toda la chingada aquí. No, güey. Pero es que... De hecho, anda enfermo. Trae el cuerpo cortado. Y de repente pito. Oye, güey. ¡Pipiripao! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¿Quién? Ponle... Ponle una bicicleta y es el muñeco de Sao. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!